Con la finalidad de garantizar la seguridad de turistas y habitantes de la capital oaxaqueña, Protección Civil Municipal, en coordinación con la Comisión de Seguridad Pública y Vialidad, implementaron el operativo Semana Santa Segura 2015, mismo que dio inicio el pasado 28 de marzo y concluirá el 12 de abril. La Comisaría de Seguridad Pública, Vialidad y Protección Civil dio el inicio de su dispositivo de Semana Santa, que es a partir del 28 de marzo al 11 de abril. Se alargó una semana por la gente que todavía viene de regreso y para que estemos nosotros cuidando toda la seguridad. Se van a instalar cuatro módulos en puntos estratégicos, donde se va a estar dando información a los turistas y a las personas que llegan a nuestra capital. Se va a instalar un módulo en el andador turístico, donde van a estar las tres comisarías a cargo de cualquier situación que se pueda presentar, lo que es policía, vialidad y protección civil. Se va a poner otro módulo en la Alameda, se va a poner otro módulo en Porvigara y Pueblo Nuevo, donde van a estar pendientes de cómo están llegando las personas que vienen a visitarnos en esta temporada de Semana Santa. Durante este periodo, el comisionado de Protección Civil Municipal, Fabricio de la Cajiga, aseguró que su principal tarea será brindar de manera inmediata servicios de emergencia y vigilará que se respeten rampas y cajones para personas con discapacidad. Los días de las visitas a las iglesias se va a estar también a cargo de la comisaría, donde se va a estar implementando diferentes operativos con lo que es policía, vialidad y protección civil, por órdenes de nuestro comisionado José Luis Echeverría Morales, dio la instrucción que estuviéramos muy atentos a toda esta situación que se va a presentar en la capital de Oaxaca. Dando en cuenta también a los visitantes que nos visitan a la capital con alguna discapacidad, se les va a estar atendiendo, se les va a estar, les estamos dejando en los hoteles un teléfono, donde cualquier situación que tengan de emergencia o cualquier ayuda se les pueda ayudar. Y también vamos a habilitar una calle para estas personas puedan tener el acceso o el estacionamiento, más que todo en el primer cuadro de la ciudad. Y se están yendo a recorrer los hoteles y los mercados precisamente para que todo esté seguro, se están viendo, recogiendo todo lo que son letreros de apartado de estacionamiento, que estén las banquetas libres, todo lo que igual nosotros como la comisaría de protección civil que veamos o represente un riesgo, pues se está notificando a las personas para que se les dé la atención especial a todos los turistas y a todas las personas que nos visitan. Con imágenes de Alan Ramírez para MVM Televisión, informó Patricia Aguilar.